Para hallar x en este tipo de ecuaciones, primero tenemos que despejar x, haciendo que este número que está multiplicando se vaya para el otro lado. Y siempre el que multiplica pasa para este lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. Luego, ¿cuánto sale esta división? A ver, 75 entre 3 lo divides y sale 25. Ahora, siempre el exponente 2 pasa para el otro lado como una raíz cuadrada. Y como es un exponente par, entonces acá se tiene que colocar más menos. ¿Cuánto es la raíz? A ver, dos números iguales que multiplicados te dé 25, y que sean positivos. 5 por 5, 25, por eso esa raíz cuadrada es 5. O sea, salieron dos respuestas, con el más y con el menos. Primero con el más, que sería solamente 5, y ahora con el menos, que sería menos 5. Dos respuestas. En las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo, así que aprovechalos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!